Hola amigos de Dreno Xtreme, mi nombre es Jonathan Villagran, estamos en la séptima fecha de la Supercopa en San Luis Potosí en el parque Tangamanga. Vamos a tratar de hacer hoy la Pole Position para la escudería TDN con el apoyo de Eagle BHP y la Posta Racing. Bueno pues hoy logramos la Pole Position, fue una pole muy reñida, la pista estaba un poco resbalosa, después conforme se fue calentando el pavimento se fue agarrando mejor, bajamos al 1.18, logramos la primera posición, gracias a mis patrocinadores, a la Posta Racing, a Eagle BHP y a TDN, mañana vamos por todo, vamos por ese primero. Los 15 pilotos contendientes en esta categoría de la Supermoto 610, haciendo los últimos ajustes a sus jacas de acero, tenemos la bandera verde, se larga la competencia con Jonathan Villagran, Axel Castillo, Francisco Serrano, Emilio Zamudio, Guillermo Nava, Eduardo Flores, Jaime Núñez, Rigoberto Guadalajara, Jorge Villarreal, David Vidal, Valentina Aguirre, la única mujer en acción, Miguel Martínez, Román Contreras, Juan Pablo Rosas y Alejandro Castañeda, son los 15 pilotos en esta categoría de Super Sport, por máquinas de 600 centímetros cúbicos, valla, manejo y temple por parte de Jonathan Villagran, el piloto de la escudería TDN, Eagle BHP, la Posta Racing de Fresnillo, Zacatecas, inmediatamente ya tiene una ventaja considerable, aquí lo vemos en la recta principal del autódromo Potosino del San Luis 400, de 2 kilómetros 200 metros de longitud, ahí veíamos en el segundo lugar a Paco Serrano del equipo MFM de Monterrey, oriundo Paco Serrano de Marabateo, Michoacán, pero bueno, representando y llevando los colores del equipo MFM, también ahí veíamos a Emilio Zamudio del equipo Econ Festival, también peleando el podio de premiación, y bueno, también uno de los pilotos contendientes, no solo a ganar y a estar dentro de los tres primeros lugares, sino también, uy, cuando ahí teníamos la caída por parte de Emilio Zamudio, lamentablemente pierde, estar dentro de los tres primeros lugares de esta categoría, de esta competencia, y bueno, uno de los contendientes serios también para pelear el título es Juan Pablo Rosas con la máquina 89, que ahí tenía acción con Paco Serrano, bandera de cuadros, gana Jonathan Villagrán, se lleva la competencia de punta a punta, segundo lugar va a cerrar Paco Serrano, tercer lugar es Guillermo Nava, lamentablemente la moto de Juan Pablo Rosas se queda sin gasolina, y esto puede ser un factor decisivo para obtener el título en esta categoría de la Supermoto 610, el público fotocino aplaudiendo a todos los pilotos contendientes, bueno, tenemos ya el podio de premiación, ahí veíamos al señor Oscar Villagrán, papá de Jonathan, siempre impulsando a su hijo, tenemos ahí el tercer lugar Guillermo Nava, segundo lugar al buen Paco Serrano, y primerísimo lugar a Jonathan Villagrán, les recuerdo que toda la información de la escudería TDN la pueden encontrar en pasiónporlavelocidad.com, y también nos pueden seguir a través de la magia del Twitter en arroba pasión velocidad, toda la información de la escudería TDN, sus pilotos y por supuesto las próximas carreras, y toda la información del motociclismo nacional e internacional, ahí teníamos a Jonathan Villagrán dando autógrafos a toda la afición potosina, se despide usted de su amigo y servidor Francisco Espinosa. Bueno, hoy logramos la pole position, también el primer lugar, nos fuimos de punta a punta en la carrera, fue una carrera un poco larga, fueron 17 vueltas, esperamos lograr los dos campeonatos, el Telcel y el GP México, la moto se comportó muy bien, vamos a trabajar mucho, la siguiente fecha es Guadalajara, y quiero agradecer mucho a la escudería TDN, a Eagle BHP y a la Posta Racing, los dos campeonatos esperemos lograrlos este año. Gracias por ver el video.